La articulación de esfuerzos y capacidades investigativas de la Fiscalía General de la Nación a través de la Dirección Especializada contra el Narcotráfico y la Dijín de la Policía Nacional permitieron ubicar en Barranquilla a un ciudadano francés que era buscado mediante notificación roja de Interpol en 195 países. El extranjero había llegado hace cuatro años para intentar evadir a las autoridades y garantizar el envío de estupefacientes a distintos destinos. Al parecer contactaba a personas de escasos recursos en condición de vulnerabilidad y las convencía de viajar a Europa con sustancias ilícitas adheridas al cuerpo o escondidas en el equipaje. El extranjero estaría involucrado en un caso conocido en el aeropuerto de París en el que un técnico comercial de una aerolínea fue capturado en flagrancia con 16 kilos de clorhidrato de cocaína. Esta sustancia la pretendía sacar del baño de una aeronave que arribó desde Bogotá. La localización del ciudadano francés fue comunicada a las autoridades francesas que apoyaron la actividad investigativa y a la embajada de ese país en Colombia para que se surtan los trámites de ley.